El paso ese del talón, ir un poquito como más dinámico, si vas ahí a cerrártelo... Bueno, Rodri va a cerrarísimo, pero Rodri solo, no conozco nada más. Que hagas el paso así, te lo juro. Rodri hace así, se lo cierra, se lo cierra. Es todo técnica, técnica de pie. No se me seca esto, tío, me parece un día que no se seque donde se cae el café. Tanto esto mojado. ¡Ah, no, eh! La luz pega, Alejandría, hombre. Si nos enseñas cómo se escala. Ahora nos va a enseñar... Si te metes solo a la luz de ella, así no te caerás. Nos va a enseñar a escalar la vid un rato, verás. Ayer me di una paja ahí. Ayer estuvisteis aquí también, lo que he dicho. ¿Qué tal? Un poco de poco. ¿Puedes estar Alejandría o...? Sí, sí, pues estoy con esto ahora. Bueno, me decía, tacho, tío, es que no, no puede ser. No me queda la vida, por favor. No me queda la vida. Muy bien, eh. Vale, ¿no? Sí, también guay. ¡Ay, Dios mío! Fíjate. Fíjate. La verdad es que, claro, tiene la parte. Les voy a pagar por una vez. Vamos a pagar por una vez, oye. Vamos a pagar. Ah, no, no hay nada. Vamos a pagar. Ya no hay nada. Ya si me la hará. No hay nada. Venga, venga. Bien, muy bien. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, David, venga. Venga, venga. Trata un aire ahí que vas, eh. ¿Hasta ahí qué será tú? ¿Sí te ve más? Pues ya no, yo creo que sí. Yo no puedo decir, porque parece... Si a ti te parece... He hecho tantas veces... En realidad hasta ahí un mes. No hay nada fácil. Ahí te disculpa los dos pasos. Qué tela, eh. Siete de mes, seguro de mes. Voy para allá. Venga. Venga, bicho. Venga, David. Muchas gracias. Venga ahí. Vちゃ a criminal Muy bien, eh. Nuevo vez. Muy bien. Venga. Venga, David. Venga, venga. Vete, vete, vete. Venga, dicho. Venga, dicho. Venga David, venga. Venga. Venga duro, eh. Venga, la arregle. Venga David, venga, venga. Apaga duro. Venga ahí. Increible, madre mía. Parado. Se han tapado todas las cintas, eh. Qué grande. Qué grande, chaval. Madre mía. Qué grande. Parado, eh. Sin volar el pie. ¿Cómo lo haces? ¡Uh! ¡Sí, señor! Qué cabrón. ¿Sí? Pero sin aire. Me ha faltado oxígeno. Me ha faltado oxígeno.